La crisis generada por la pandemia del COVID-19 podría generar que entre 12 y 16.4 millones de mexicanos entren en situación de pobreza, consideró BBVA Research. De acuerdo con un estudio realizado por el banco, existen dos escenarios en donde si la economía cae un 7% en 2020, la población en situación de pobreza por ingresos podría llegar a 58.4%, lo que representa un aumento de 12 millones de personas. De registrarse una caída de la economía de 12%, esto llevaría a un aumento de 16.4 millones de personas adicionales en situación de pobreza por ingresos, lo que representa el 61.9%. Sin embargo, las cifras oportunas del Inegi indican que en el primer trimestre del año el PIB se pudo haber contraído 1.6%, que equivale a una caída de 6.2% de tasa anualizada, lo que apunta a que la crisis por COVID-19 puede ser mucho más aguda que la observada en 2009 y posiblemente de las últimas décadas.